Hola amigos que tal como andan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard bueno el día de hoy estamos acá reunidos para hablar del cuarto capítulo de la serie what if esta serie animada que nos presenta marvel en la plataforma de disney plus con el nombre de what if es qué pasaría si bueno el capítulo anterior como por ejemplo tuvimos qué pasaría si la primera formación de los vengadores no hubiera existido bueno este capítulo nos presenta al doctor estrés como protagonista así el que pasaría si el doctor estrés bueno ya le digo que para mí es el mejor capítulo de los cuatro que hemos visto hasta el día de hoy vamos a ver los siguientes pero por ahora es para mí es el mejor por historia por drama por acción a todo esto le sumamos que volvieron todas las voces de la película de 2016 los actores que están involucrados en este capítulo repasemos lo teníamos a benedict cummerbach como doctor estrés teníamos a rechen macadam el interés amoroso de doctor estrés representando a christie palmer tuvimos a ti la suelto la gran tija suelto como de gen one tuvimos a benedict wong también que volvió en el papel de wong bueno y ya sabes primero me gustaría saber qué te pareció el capítulo si me gustaría saber que me escribas en los comentarios si te gustó no te gustó si coincide conmigo con lo que dije que la voluntad que dije y 2 este domingo acuérdense que vamos a estar en el canal de mi amigo mani si marguitas channel debatiendo sobre este cuarto capítulo 18 horas de argentina como hacemos todos los amigos en su canal así que vamos para el vídeo bueno para empezar vamos a poner en contexto la serie para mí siempre vino de menor a mayor si el primer capítulo estuvo bueno el segundo me gustó mucho y el tercero también estuvo casi ahí a la par pero bueno cuando me presentó en este capítulo sentí como que cuando arrancaba va a estar igual igual que él que la peligros pero la verdad que fue es una sutileza no más porque después capítulo es una locura es una locura es un viaje al estado demencial que tiene este doctor strange al perder a christine palmer a perder su amor y creo que fue una locura todo eso porque me sorprendió mucho yo creí como que iba a ser más más acorde a lo que fuera peligro no pensé que se iba a despegar tanto de la película otra cosa que me gustó mucho también creo que fue el capítulo más oscuro no sé si coinciden conmigo toda esta parte esotérica es fue lo que más me atrajo la película de otros 3 el 2016 pero creo que acá a ver cómo explicarlo o sea siempre es muy lineal el ucm siempre vamos para el mismo lado o sea las películas lo que tiene bueno what if es que se toma esas reminiscencias de poder hacer algunas historias alternas y llevarlas para acá y llevarlas para allá creo que este es el capítulo más osado que tuvimos del what if sí porque fue muy oscuro temas de magia magia negra viste fuente más que el controversial es para a ver si me explico como para una cadena como lo que es disney eso fue me gustó y creo que los supieron llevar bien a eso eso también fue digamos valedero también y la pregunta es cuál fue el evento nexo porque recordemos de que de que esta serie se basa en que una decisión como dice el mismo the watch en el inicio del capítulo es una decisión que cambia toda una historia y nos preguntamos cuál fue el evento nexo acá cuál fue creo yo que fue el que christine palmer se haya subido al auto no que muera si trajo como consecuencia de que christine palmer murió pero para mí que fue que se haya subido al auto porque en la película de 2016 creo 2015 el accidente lo tiene el solo creo que el evento nexo lo tenemos ahí y a continuación del punto anterior que veníamos hablando que les decía de christine palmer tiene también algo más un bono extra todavía el personaje que ella fue catalogado como un punto absoluto y que es un punto absoluto quizás en los cómics y dígame los cómics y se habla de un punto absoluto pero acá no nos cuenta de que como que es un evento que es inamovible en la historia sea lo que hagas haga lo que hagas siempre va a ocurrir lo mismo en esta en esta historia en esta ramificación el personaje de christine palmer siempre va a morir sí y es necesario para que haya un camino nuevo o sea para que alguien haga un clic en este caso calculo que el doctor strange es para que el doctor strange haga ese clic y contacte a este mundo mágico y se convierta en el hechicero supremo y haga las cosas buenas como las que hace en el UCM bueno y creo que el punto que más me gustó el punto más fuerte de este capítulo que me partió la cabeza fue el tema de las referencias a las otras películas a historias podemos hablar podemos encontrar reminiscencias de tramas como star wars si el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza así porque recordemos de que hay un one cuando vio que se la veía negra con conector strange dividió sus almas si una parte buena una parte mal la parte mala la volvió allá de siglos atrás y la otra quedó ahí dejando el ojo de gamota y bueno es muy es es muy de eso es muy de dar vader muy de luke skywalker viste fuerzas chocando muy de los sit esas cosas otro simbolismo que encontré fue la película de feliz día de tu muerte si esta película de la chica está que constantemente todo o sea revive las últimas 24 horas desde el momento de su muerte siempre vuelve vuelve y vuelve vuelve sacándole obvio no es en la parte cómica y traje cómica de la película soy traída a esto y otra cosa que también me hizo correr sabe que mucho a la trama de piccolo daima q en dragon ball zeta porque teníamos a piccolo y teníamos a camisa más sí que eran una sola una sola una sola especie si era un solo sujeto y para poder ser camisa mucho no me acuerdo dividió su alma la parte buena y la parte mala eso también me hizo acordar mucho dragon ball zeta y la cabeza ya después me terminó de explotar la casa me terminó de explotar cuando vemos esa esa que también me gustó mucho también la escena de acción la escena de acción de los dos doctores strange fue una locura me encantó esa batalla porque encima de un lado teníamos meta a tirarse poderes ahí los doctores tres y el otro lado tenía mano la pelea de las capas fue una locura fue una locura y dígame si no se les partió el corazoncito cuando se destruyó la capa del doctor strange bueno se murió la capa que una locura pero me encantó mucho cuando sucumbe el doctor strange bueno del lado de la fuerza buena y vemos que lleva su cometido de revivir a christine sí que el evento este absoluto este punto absoluto se quiebra y como la asia one predijo que se vino toda la mierda se se pudió todo se le salió todo mal autor strange y vemos que está con lo que veo que ya está como en la nada nada misma a explotar todo se da cuenta que está el 8 y le pide ayuda al de watcher creo que es la primera vez que se dan cuenta de la presencia y habla intercambian diálogos es una locura fue una locura me partió la cabeza pero increíble increíble tal cual así fue así fue como me pasó pero la verdad que el capítulo estuvo muy bueno bueno conclusiones generales chicos chicos chicas amigos amigos el capítulo fue una locura me encantó de esta más decirle gracias por ello está acá me gustaría saber qué les pareció este capítulo dejadme los comentarios a ver qué les pasó y nos vamos los vemos el domingo en el canal de mi amigo mani así que igual en la caja de comentarios tienen el canal de mani maravillitas channel así que estén atentos el domingo pueden ser bueno nada nos estamos viendo a la próxima gracias por haber llevado hasta acá saben lo que los quiero a todos ustedes gracias por apoyar siempre el canal le dejo también en los canales amigos que siempre están apoyándome siempre siempre dando me tiene una buena onda así que nada chicos nos estamos viendo la próxima chau chau y y y y y y y y Gracias.